Cada día cerca de ti, yo quiero estar mi Señor Jesús. Cada día cerca de ti, yo quiero estar mi Señor Jesús. Cuando caminaba por un desierto, sin nadie a mi lado, con pies descalzos, con uñas rotas, yo no estaba a salvo. De repente llegaste tú a mi vida, Señor. Me diste la mano, mostraste tu luz y me dijiste, te amo. Porque ahora yo te alabo, te alabo tanto mi Señor. Yo por ti vivo, te amo mi Cristo. Gracias te doy por esta vida que me has dado, Señor. Te amo mi Dios. Antes yo era vagabundo, pero ahora camino con libertad. Necesitaba una guía en mi vida, una guía espiritual. No sabía qué hacer, me juzgaban por lo que era, cómo me vestía o cómo me veía. Pero llegaste tú a mi vida, me mostraste una salida, y me enseñaste que todo va a salir muy bien. Te amo mi Jesús, tú eres la luz de mi vida. Mi Cristo, mi Salvador, gracias por estar siempre en mi vida. Te amo mi Jesús, te adoro, eres mi vida. Te necesito, ven más dentro de mí para alcanzar nuevas vidas. Nuevas vidas, nuevas vidas, nuevas vidas, para ti mi Jehová.